Regístrate gratis en el mejor casino de Latinoamérica y disfruta donde quiera que estés. Diviértete, juega, gana y sobre todo cobra grandes premios. Apuestas en vivo en los mejores eventos deportivos directo para ti. Las mejores competiciones de todos los deportes. ¿Qué esperas? Regístrate gratis usando el código PACIFICO y obtén el doble en tu primer depósito. Vive la experiencia en micasino.com Ya platican, señalan, comentan y demás que Jaime Lozano debería ser despedido de la selección mexicana de fútbol. Nadie mejor que Ibarzis niega para desmentir o confirmar estos rumores y el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol ya señala que ni Duilio Davino y tampoco el Jimmy Lozano abandonarán a la selección mexicana de fútbol por lo menos hasta terminar la Copa América 2024. Esto porque en la cláusula de sus contratos firmados hace un par de meses atrás señalaban que tendrían una evaluación posterior a este torneo. Recordar que la última vez que México vio participación en este campeonato fue en el año 2016 en el centenario de este campeonato. Curiosamente también realizado en los Estados Unidos pero que lamentablemente no tuvo una buena... o más bien no tiene un buen recuerdo en la memoria de los aficionados mexicanos por el famoso siete goles a cero. Ahora, las formas que está presentando en estos momentos Jaime Lozano no son las mejores. Después de un 2023 de ensueño que en su primera participación con la selección nacional le tocó ganar la Copa Oro se le aplaude, se le reconoce después vinieron un par de partidos contra Australia también contra Uzbekistán pero la joya del amistoso que tuvo contra Alemania fue lo que más o menos empezaba a catalogar a Jaime Lozano como el técnico ideal. Y no nos engañemos por mucho tiempo incluso durante el proceso del Tata Martino la gente pedía al Jimmy Lozano que él fuera el entrenador de la selección mayor. Esto porque coincidió que el Jimmy Lozano consiguió la medalla de bronce en Tokio 2021 cuando México, la selección mayor perdió la primera edición de la Liga de Naciones de la CONCACAF contra Estados Unidos y posteriormente la Copa Oro. Se presentaron los escenarios para que la gente empezara a exigir al Jimmy Lozano ahora que lo tienen la cosa cambia por completo. Aficionados, expertos en los medios de comunicación señalan que ya no debería de continuar pero no caigamos en este bache otra vez hay que retroceder en el tiempo. ¿Qué sucedió la última vez que estuvimos cambiando y cambiando y cortando procesos? Un desastre por completo. Es cierto, la situación en aquel momento era crítica México estaba cerca de quedarse fuera de una Copa del Mundo en aquel lejano 2013 pero ahora las formas en las cuales incluso se le ganó a Panamá y se perdió contra Estados Unidos son para cuestionar y lo que llegue a ser la selección mexicana en la Copa América dependerá 100% del futuro de Jaime el Jimmy Lozano. Si México tiene una buena participación llega a semifinales no batalla en fase de grupos podemos hablar de un proyecto de continuidad pero si incluso México avanza con la calculadora a la siguiente ronda y le pegan un baile en los cuartos de final ahí si tenemos que empezar a poner en tela de juicio al entrenador de la selección mexicana de fútbol y ni hablar de si ni siquiera se avanza a la siguiente ronda de la Copa América pero para esto falta tiempo se vendrán partidos entre Uruguay y Brasil la Copa América todo dependerá como le vaya a México en la justa más importante que tiene la Conmebol. Estamos de regreso Carlos, Poncho hay que tocar el tema de dos equipos populares y uno que es grande por sus títulos los Yankees de Nueva York y también hay que hablar de los Dodgers de Los Ángeles que me parece son los dos equipos uno de la Liga Nacional uno de la Liga Americana que son los más seguidos o mediáticamente donde la gente está pendiente de qué es lo que puedan hacer ¿Qué esperar de Dodgers? ¿Qué esperar de Yankees esta temporada Carlos? Pues mira Netillo ya no sabemos qué esperar de los Dodgers por muchos temas primero porque en las últimas temporadas se han terminado por descomponer en los juegos más importantes segundo por el tema de su manager Poncho me parece que Nate Roberts sigue quedando a deber sigue quedando a deber a pesar de que le arman equipos de más de mil millones de dólares me parece que bueno no sé qué opinar pero en el en el tema de Dodgers me deja algunas dudas claro que es el amplio favorito por las contrataciones que hizo en esta temporada muerta y hablar de los Yankees es hablar de un equipo que no queda campeón desde el 2009 es hablar Poncho de un equipo que hace inversiones multimillonarias cada temporada cada temporada y que no ha logrado afianzarse y hay que decirlo no es tanto culpa de la directiva porque si te falta picheo van por picheo si te falta bateo van por bateo si te falta manager ya hicieron cambio de manager qué le pasa a los Yankees no lo sé pero ya es mucho ya es mucho de los Yankees tal parece que el equipo de Nueva York ya encontró una respuesta a esa pregunta que haces Carlos porque muchas veces creen que la solución es llenar el line up de toletes poderosos y muchas veces no lo es en esta ocasión solamente dijeron necesitamos y si lo necesitaban un bateador zurdo de poder lo encontraron en Juan Soto pero tenían muy descuidado el bullpen el equipo de los Yankees de Nueva York y los Dodgers también y los Dodgers pues bueno están catalogados como el quinto bullpen en cuanto al ranking se refiere de béisbol de grandes ligas el de los Yankees también está dentro del top 10 entonces creo que por ahí va bien la cosa pero una cosa es que estén dentro del top 10 y otra muy distinta a que rindan dentro del diamante pero de que hicieron contrataciones importantes para el bullpen que era lo que se necesitaba vaya que lo hicieron se hizo una polémica con el tema de Yankees Carlos se hizo una polémica con el tema de Gerrit Cole que no va a estar para los primeros juegos de los Yankees y estaba programado para el opening day estaba él programado para ser el pitcher estelar de este primer juego de los Yankees y le dicen a Marcus Stroman que va llegando de los cachorros de Chicago y le dicen sabes que pues vas a tener que ser tú el que te encargues de este juego y Marcus Stroman dijo yo no vengo para ser el estelar vengo a ser pues el segundo tercero una rotación pues no sé qué pensar si estás llegando a los Yankees o sea ya hiciste un paso grandísimo en tu carrera es una pésima respuesta para darle a una organización como los Yankees entonces creo que mentalmente pues tienes que darlo todo entonces creo que desde ahí el tema es más mental el tema de los Yankees y por el otro lado pues está Yamamoto que ya tuvo su primera actuación con los Dodgers y que no fue la mejor ese contrato millonario pues queda mucho a deber Carlos fíjate Netillo en el tema de los Yankees y yo insisto no es lo mismo lanzar y con todo respeto en un equipo como los nacionales no es lo mismo lanzar en equipos que no pelean para absolutamente nada que lanzar en el Bronx me parece que la presión y coincido contigo me parece que hay una presión psicológica en este equipo que ya va cerca más de 15 años que no pueden conseguir un título con una generación que tampoco es una mala generación con Aaron Josh con Jack Carlos Stanton con Juan Soto esta vez que se le suma y lo de los Dodgers yo no los veo campeones a Dodgers yo no los veo campeones no sé si por su manager o no sé si por otras cosas extras pero yo no veo campeón al conjunto de los Dodgers es más me parece que va a causar más competencia entrando a playoff de nuevo a los Astros de Houston que el conjunto de los Dodgers de Los Ángeles no es que a pesar de las contrataciones de Yamamoto de Otani uno voltea a ver equipos más sólidos la solidez de una organización y voltea a ver a los Rangers voltea a ver a los Astros voltea a ver a los mismos Phillies de Filadelfia los mismos Damon Bags una locura ese City since Van Park da miedo en postemporal un rezo que es un rezo un rezo donde hace tu un rezo y ya la que es que es que es que es